Hacer la vida más fácil parece ser la consigna de los fabricantes de robots que presentaron algunos de sus prototipos en la feria de tecnología CES en Las Vegas. La firma LG introdujo tres prototipos, uno que ya se encuentra operativo en los aeropuertos de Corea del Sur y los otros dos de uso industrial aún en fase de prueba. Uno que es para lo que sería hotelería, para llevar tus valijas, para que no las tengas que cargar. Otro que puede ser para llevarte cosas a la habitación. Y por último tenemos uno para el shopping, para que te lleves tus compras, otro para asistir a las personas con el pasaje, los puede guiar por todo el aeropuerto para encontrar esas puertas que a veces no encontramos. Otra de las propuestas llegó de la mano de Omron, una firma japonesa que participó por primera vez en la feria CES. En la ocasión presentaron un prototipo de robot que interactúa con las personas y les enseña a jugar al tenis de mesa. Pero lo innovador, según los fabricantes, es la automatización del robot con el control, lo que permite dar una mejor respuesta. Todos los usos de inteligencia artificial, ¿cómo puede la inteligencia artificial en todo ámbito y todo aspecto ayudar al humano a hacer su trabajo mejor? En términos de uso automotriz, en términos de uso de industria, en procesos de manufacturación. Sea en el hogar, en el supermercado, en el trabajo o en el aeropuerto, el futuro parece conectar cada vez más a los humanos con la inteligencia artificial. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas.